Seguimos adelante por nuestra mañana y entramos en la recta final de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la Sociedad Andaluza de Neurología. Es catedrático de Universidad Área de Fisiología de la Universidad de Sevilla, Departamento de Fisiología Médica y Biofísica. Y es director del grupo BI0127 de la Comunidad Andaluza. Se llama Emilio Fernández Espejo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, agente de Cádiz. Muchas gracias. Un hombre que nació en un pueblecito hermoso de Cádiz, en San Roque. Aunque vive en Sevilla, en otro pueblo precioso y maravilloso de Sevilla como es Mairena. Exacto. Se licenció en Medicina en la Universidad de Sevilla y se doctoró en esa misma universidad. Bueno, tiene un amplísimo currículum que si lo leyésemos estaríamos todos en el programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y está aquí en esta mesa porque hace muy poquitos días ha habido una reunión en Sevilla con prestigiosos médicos en la neurocirugía porque se trató, entre otras muchísimas cosas, novedades muy importantes en el avance de una enfermedad que yo le pediría al doctor que me hablara de ella y de esos avances importantes con las palabras más populares y sencillas para que todo el mundo lo entienda sobre esa enfermedad que afecta a tantísimas personas como es el Parkinson. Coméntenos, doctor, ¿qué es lo que se habló en esta importante reunión en Sevilla? Bien, ante todo gracias por invitarme a su programa. La reunión es de un grupo de médicos, tanto neurólogos como neurocientíficos como yo, por ejemplo, que participamos y nos reunimos cada X tiempo. El grupo andaluz de trastornos de movimiento pertenecen a nuestros médicos de Andalucía. Y hay reuniones donde discutimos distintos aspectos de los trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento son enfermedades que afectan a la población, que son conocidas como pueden ser la enfermedad de Parkinson, las distonías, los movimientos anormales, etc. Y en estas reuniones se tratan distintos aspectos de casos clínicos, ponencias, etc. En la última reunión que tuvimos el viernes, se presentó una ponencia, por mi parte, sobre un trabajo que estamos realizando en la Facultad de Medicina de Sevilla sobre enfermedad de Parkinson. Ya llevamos tres años trabajando en ello. Hace tres años nos pusimos de acuerdo a un grupo de médicos, en concreto del servicio de neurología, el doctor García Moreno del servicio de neurología y el doctor Martín de Pablos del servicio de cirugía. Y el doctor Chacón también del servicio de neurología. Y se desarrolló un proyecto donde estudiar distintos factores proteómicos, podemos decir, proteínas, en los líquidos corporales de los enfermos de Parkinson, en concreto en líquidos de falorraquidio y también en la sangre. Y se han presentado resultados de este estudio que ya hemos tenido tres años en el mismo. Tres años estudiando, ¿no? Lo que se ha concluido de que existe una novedad importante. Sí, exactamente. En lo que puede recaer en tratamiento y solucionar el problema de esta enfermedad tan grave. Lo que se propone es un nuevo factor causal que probablemente pueda estar afectando en la enfermedad de Parkinson. Y es la existencia en sangre de una proteína que está anómala en su estructura, podemos decir, para explicar en líneas generales, que no es normal respecto a sangre de personas sin la enfermedad, donde se ve que está alterada la estructura de la proteína. Y esta proteína, además, curiosamente, es un nombre que se llama alfa-sinucleína. Y esta alfa-sinucleína se conoce desde hace mucho tiempo en la enfermedad de Parkinson como que es la proteína que se deposita en el cerebro de los enfermos, formando los llamados depósitos de Lewy, cuerpos de Lewy, que fue descrito por un científico alemán a principios del siglo pasado como un signo de depósito anormal en los cerebros de estos pacientes, lo cual se llama actualmente un proceso de neurodegeneración con depósitos anormales. ¿Y se sabe por qué sale esta sustancia, doctor? No sabemos exactamente a qué es debido. Lo que ocurre es que hasta ahora se sospechaba que los cambios eran a nivel del sistema nervioso central fundamentalmente. Y en nuestro estudio, pues curiosamente, hemos detectado un cambio a nivel sanguíneo. En la sangre. En la sangre de los enfermos. Y no en el líquido cerebral, sino solamente en la sangre. Y además el cambio es un cambio, podemos decir, oxidativo de la proteína que se altera la presencia de nitrógeno, se llama nitración. Y la nitración de la proteína modifica la estructura de la proteína. Y creo, la hipótesis que manejamos ahora y que vamos a seguir estudiando, evidentemente, es que esta nitración de la proteína pueda facilitar que se deposite en el sistema nervioso. Claro, ese es el siguiente paso que debemos trabajar. Se abren las puertas, ¿no? Sí, por supuesto. A poder solucionar una enfermedad que hasta este momento parecía que no tenía cura, ¿no? La enfermedad, se lleva mucho tiempo investigando en ella. Siempre se ha sospechado que había una alteración a nivel del sistema nervioso central, como digo. Una neurodegeneración. Ya hace unos 10 años se incluyó en el grupo de enfermedades que se llaman alfasinucleinopatía. O sea, que ya se le dio importancia a esta proteína. Y en nuestro trabajo destacamos que esta proteína puede estar en el fondo, puede estar en el origen de la neurodegeneración. Y, por supuesto, estamos muy contentos con los resultados y queremos ahora prolongar el proyecto para intentar bloquear dicha proteína que hemos visto que está alterada en los enfermos y ver si este bloqueo, el bloqueo, pues se manifiesta como una disminución, por ejemplo, de los depósitos o de la sintomatología de la enfermedad, que sería el siguiente paso. Ya sería un paso de ensayo clínico en base a los resultados que tenemos de laboratorio, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Doctor, usted es neurólogo científico. Soy médico neurocientífico. Neurocientífico. ¿Cuántas horas y horas y horas emplea usted en ese laboratorio, en ese lugar, investigando para solucionar tantos y tantos problemas de las enfermedades? Pues, como le digo, el proyecto llevamos ya tres años con ello, muchas horas, muchas muestras de pacientes, también de personas normales, que hemos tenido un grupo muy homogéneo de personas normales que voluntariamente han cedido su sangre y su líquido cefalorraquidio. Y, realmente, llevamos tres años analizando distintos parámetros, proteínas, factores, todavía estamos en ello, y un trabajo bastante difícil en cuanto a acumulación de datos y, sobre todo, el detectar cambios e ir a por ellos, ¿no? Y fue una sorpresa y una alegría enorme ver un cambio en un factor que estábamos mirando, que era como esta proteína, ¿no? Qué importante, qué importante es la investigación, ¿verdad? Y que estos científicos puedan seguir investigando y recabando e intentando solucionar tantas y tantas cosas. ¿Sabemos, en realidad, qué es la enfermedad Parkinson del Parkinson, doctor? La enfermedad de Parkinson, hasta hace unos años, se pensaba que era una degeneración del sistema nervioso en un centro localizado del sistema nervioso que se llama la sustancia negra, ¿no? Donde se morirían las neuronas y ello ocasionaría la sintomatología de la enfermedad. Y no se sabe por qué esas neuronas se morirían, ¿no? Pero actualmente se cree que este efecto es muy tardío. O sea, cuando la persona va a la consulta y, claro, porque nota temblor, nota rigidez, nota los trastornos de movimiento a los que nos referimos, se cree que ya la enfermedad lleva 10 o 20 años de evolución. De modo que hay alteraciones. Pero claro, el enfermo no se da cuenta hasta que no ve esos síntomas, ¿no, doctor? Porque los síntomas que aparecen anteriormente son síntomas leves. Por ejemplo, estreñimiento, pérdida del olfato, que es muy frecuente, alteraciones, arritmias cardíacas muy leves, constipación, cambios, o sea, cambios que la persona, evidentemente, cuando llega a la consulta con los trastornos del movimiento, ya refiere que los ha tenido. Pero claro, no han sido síntomas suficientes para que le haga ir al médico. Entonces, por ese motivo se considera que esta enfermedad está larvada, podemos decir, entre comillas, se está generando durante muchos años de algún modo. Y cuando se daña el sistema nervioso, aparece ya la sintomatología. Y eso podría apoyarse, si el origen es sanguíneo, como nosotros planteamos, pues podría ser que hubiera un factor sanguíneo que estuviera actuando durante todo este tiempo, de un modo muy lento, que produce una sintomatología leve al principio y que se va agravando con el tiempo. Y esta sería la hipótesis de la que ahora manejamos. Doctor, perdónenme que le interrumpa. Si ese paciente, en vez de esperar a que vengan los temblores, fuera al mínimo síntoma, ¿al doctor podía, si no curarse, por lo menos estancar la enfermedad, si lo cogiera a tiempo? Esa pregunta es muy importante. Eso es otro de los objetivos que tenemos en el trabajo. O sea, actualmente no hay ningún marcador o ninguna posibilidad de ver, antes de que aparezca la sintomatología motora, podemos decir, los cambios motores que hacen que la persona vaya a la consulta, no hay ningún marcador que nos permita ver que se está generando la enfermedad. Con nuestro trabajo proponemos, y eso es algo que también tenemos que estudiar, que si esta proteína está alterada, la alteración es muy anterior al comienzo de la enfermedad y sería interesante estudiar en personas si se altera esta proteína y si ello podría afectar a la sintomatología posterior a la enfermedad. Esto es realmente un trabajo de ensayo clínico de mucho tiempo, pero consideramos que lo ideal es encontrar marcadores fiables que nos permitan diagnosticar la enfermedad antes de que se dañe el sistema nervioso. Claro, porque entonces ya no tiene remedio, ¿no? Hasta este momento, si se daña el sistema nervioso. Claro. Consideramos que cuando se daña el sistema nervioso ya la alteración está muy avanzada y es difícilmente ya reversible, o sea, no se puede recuperar, ¿no?, en principio. ¿Y habría que ir, doctor, al médico de cabecera o a un neurocientífico desde el primer síntoma? Si se consigue detectar, como digo, si conseguimos definir un marcador fiable, que en este caso proponemos que es esta proteína alterada y la persona, pues, los estudios que actualmente se están desarrollando permiten decir que hay una serie de síntomas, lo que se llaman los síntomas premotores, por ejemplo, como le he dicho, la pérdida de olfato, por ejemplo, que es muy característico, pues, podría ser que ante una pérdida de olfato se pudiera hacer un análisis de este tipo de proteína si está alterada en la persona. Pero esto todavía, como le digo, es un... Está en estudio. Está en estudio, sí. Y no se puede, ¿no?, hacer ese tipo de análisis de sangre. Actualmente no, porque todavía el marcador no está todavía demostrado que realmente aparezca antes del daño. Porque nosotros, tengan en cuenta que nos hemos estudiado enfermos ya con la enfermedad de Parking. Claro. O sea, que los datos que tenemos son de aquellas personas que ya tienen sintomatología motora. No tenemos datos de personas que no tengan, que previo a la sintomatología motora. ¿Ustedes no le han hecho esos mismos análisis a las personas que no tenían la enfermedad? Sí. Como decía anteriormente. Sí, sí. Y no tenía esa... En el grupo de personas hemos hecho 45 personas normales y no hemos encontrado ninguno estos cambios proteicos. Solamente los que están enfermos. Solo los enfermos, sí. O sea, si hay una persona que ya le está empezando ese primer síntoma de estar perdiendo el olfato y le hace ese tipo de análisis, ¿puede salir esa proteína que usted dice? Pues... Bueno, está todo en estudio, ¿no? Hay que plantearlo, ¿no? Hay que plantearlo. Claro, hay que plantearlo. Eso formaría parte de un estudio clínico, por supuesto, por supuesto. Qué fabulosos los avances de la ciencia, doctor. ¿Hay muchas personas con esta enfermedad en nuestra comunidad autónoma en Andalucía? Esta enfermedad, bueno, se calcula que hay unos 24, 25 mil pacientes de Parkinson en Andalucía. ¿Cuánto? 24 mil. 24 mil. Afecta sobre todo a personas mayores de 60 años, ¿no? La enfermedad suele aparecer alrededor de los 60 años, pero también hay casos de personas jóvenes, más jóvenes. Y como les digo, el hecho de que aparezca alrededor de los 60 años también indica que es algo que se está larvando durante los años previos, ¿no? Que es algo que afecta a las personas ya mayores de lo que se llama la neurodegeneración asociada al envejecimiento, ¿no? Pero también podría ser indicativo, como digo, de que existe un cambio larvado durante muchos años que, por supuesto, si conseguimos descubrir que existe y si conseguimos bloquearlo, pues sería extraordinario. En el sentido de que conseguiríamos, por lo menos, disminuir o anular el avance de la enfermedad, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué éxito sería, qué importante. ¿Hay algo que pueda causar la enfermedad, doctor? Tradicionalmente la enfermedad se ha asociado, por ejemplo, a tóxicos, a pesticidas. Hay un gran porcentaje de enfermos que alegan, o sea, que dicen que ellos han entrado en contacto con pesticidas en algún momento de su vida. Gente del campo. Gente del campo, por ejemplo, o que han, los medios rurales, que es más frecuente la enfermedad. Ahí se da como más frecuente el Parkinson, ¿no? Sí, medios rurales. Nuestra gente del campo. Y entonces los pesticidas también siempre, tradicionalmente, se han involucrado a la enfermedad de Parkinson. Estoy hablando de la enfermedad de Parkinson idiopática, lo que se llama esporádica, que no se sabe la causa. Hay otras enfermedades genéticas que sí se conocen, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la proteína que hemos detectado hay algo interesante y es que el cambio que se ha visto en la proteína es debido a una nitración, ¿no? De la proteína, se nitra. Hay aumento de nitrógeno, de radicales de nitrógeno, lo que se llama. Y muchos pesticidas son nitrados. O sea, que podría haber una relación, simplemente lo veo como una posibilidad de que la nitración debida a pesticidas en algunas personas especialmente susceptibles a ellos, no en todas, sino en personas susceptibles a ellos, porque también se habla de que hay una base genética, de que hay una predisposición ambiental, etcétera, en esas personas aparecería o podría aparecer la enfermedad. Pero, como digo, curiosamente, hemos detectado un cambio en la proteína, que además se relaciona con pesticidas, porque hay muchos pesticidas en los nitritos, nitratos, que son sustancias que inducen estrés, lo que se llama el estrés nitrosativo, aumento de los niveles de nitrógeno en las proteínas y en estas sustancias, ¿no? Pues eso le iba a preguntar yo ahora. ¿Qué es el estrés oxidativo en la enfermedad del Parkinson? Explíquelo, por favor, pero con las palabras más vulgares. Pero yo explicarlo lo más sencillo posible. Esa fue la idea inicial de estudio. O sea, pensábamos que la enfermedad estaba influida por estrés oxidativo, tanto a nivel, bueno, al principio se planteó o a nivel central, o a nivel del sistema nervioso, o a nivel de la sangre. ¿Pero el estrés se oxida también? No, estrés oxidativo se llama en medicina al aumento de radicales oxidativos. Me explico, son sustancias... ¿En dónde, en el cerebro? En el cerebro o en la sangre. O en la sangre. Son sustancias que generan que las moléculas, por ejemplo, las proteínas, cambiense... Por ejemplo, hay un estrés oxidativo de tipo halogenativo, que se llaman de cloro, por ejemplo, aumento de cloro en la sangre, aumento de bromo en la sangre. Hay otro estrés oxidativo, que es el tipo nitrativo, que es el que hemos estudiado, que es aumento de nitrógeno en la sangre. Por los pesticidas, ¿no? Según usted nos comentaba. Donde podría estar relacionado con los pesticidas. Pero solamente la gente que trabaja en el campo, también las personas que comemos esos alimentos, que traen los pesticidas también. Por eso el tener que enjuagar tanto los alimentos. Vale. Sí, por supuesto. Si los pesticidas están participando en el proceso de génesis de la enfermedad, evidentemente todos estamos en contacto con ellos. Tanto no solo en los medios rurales, como digo, hay mayor frecuencia, pero también la proporción en ciudades es alta. O sea, que también todos estamos expuestos a los alimentos, al agua, a factores que podrían estar influyendo. Pero lo importante no es que haya una relación directa entre el pesticida y la nitración y la enfermedad. Sino que en algunas personas, repito, susceptibles, en algunas personas susceptibles, responden de modo anómalo a los pesticidas, a la nitración. Porque no todo el mundo responde de la misma manera. Exactamente. Porque se usa el organismo, ¿no? Exactamente. De cada cual, ¿no? Exactamente. Y hay personas que responden que no sabemos por qué. Si se supiera eso, sería ya ver más directamente la causa de la enfermedad. No sabemos por qué. Hay personas que responden de modo anómalo a este estrés, vamos a llamar estrés, pero estrés químico, no estrés psíquico, no psicológico. Estrés químico. Responden de modo anómalo y no lo sabemos por qué. Y el hecho de haber detectado esta proteína alterada por estrés de nitrógeno, pues indica que estas personas están respondiendo de modo anómalo a este tipo de estrés. No sabemos. Y otras personas que están expuestas a lo mejor a lo mismo, pues no. A eso sería ya conocer con más detalle, como digo, las causas de la enfermedad, ¿no? Y eso es complicado. Y la enfermedad, pues, como digo, aparece de modo esporádico y todavía no se ha visto tampoco, aunque, como digo, los pesticidas están relacionados y sustancias tóxicas, no se ha visto todavía una relación causal directa entre una sustancia que produzca Parkinson, porque no existe como tal, ¿no? Ya se nos está lleno el tiempo, doctor. ¿Podemos prevenirla? Si todas las personas, las que sean propicia a tener la enfermedad y las que no sean propicia a tenerla. No quiero pecar de ambicioso, pero un objetivo de mi trabajo de investigación actual es intentar bloquear, como digo, la proteína anómala, la alfa-sinucleína nitrada anómalamente. Y si se consigue bloquear esa proteína, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué efectos tiene sobre la persona, ¿no? Si hay un resultado positivo, en el sentido de que observemos que el bloqueo, por ejemplo, el bloqueo inmunológico, ¿no? Inmunológico con vacunas o algo así, con anticuerpos de la proteína, conseguimos que disminuya la sintomatología de la enfermedad, por ejemplo, pues evidentemente sería un gran paso. Va a ser el siguiente paso de la investigación, pero vamos a intentarlo, por supuesto, vamos a intentarlo. En ese caso, como usted dijo, a todas aquellas personas, a lo mejor que tengan sintomatología previa, pues sería interesante también bloquearles esa proteína para que la... Claro, ya estamos hablando de un siguiente paso en el estudio, pero como le digo, el objetivo es intentar bloquear la proteína y a ver qué pasa. Y efectivamente hay un cambio en la sintomatología del paciente, ¿no? Y que los médicos estén al tanto, ¿no, doctor? De que cuando alguien venga y dice, doctor, que estoy perdiendo el olfato, ¿no? Pues que esté al tanto de todos estos avances, ¿verdad? Y que puedan guiar a esta persona a los mejores lugares para prevenir, ¿no? Para que no pueda hacerse realidad esa grave enfermedad en el cuerpo. ¿Falta mucho para ese gran paso, doctor? Yo creo que, como ha dicho, el síntoma más precoz es la pérdida de olfato, efectivamente. Estaría indicado, estaría indicado de toda persona que refiera a pérdida de olfato, aunque sea un médico, como dice, general, que no tenga por qué pensar en un cuadro neurológico, pues podría ser interesante que todos los médicos generales, pues, dijeran, vamos a evaluar a esta persona si tuviéramos este marcador, como le digo, en sangre, evidentemente que nos hiciera pensar que a lo mejor está desarrollándose... Para descartarlo por lo menos. La enfermedad, por lo menos, para descartarlo, efectivamente. Efectivamente, no es para diagnosticarla, ¿no? Sí, sí. Sino puede ser para descartarla. Y, lógicamente, eso sería un avance muy, muy interesante si conseguimos apoyar que toda esta alteración proteica, que yo creo que sí, en mi opinión, ¿no? Yo creo que sí, que podría estar involucrada en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Como le decía yo para terminar, doctor, se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Bueno, falta mucho para ese gran paso que usted nos decía anteriormente a esta pregunta, para que haya esa vacuna, para que podamos frenar esta enfermedad, incluso curarla, ¿no? Realmente nunca se puede decir un plazo temporal, ¿no?, de años. Eso es un atrevimiento, ¿no?, tremendo, ¿no? La ciencia, como usted ha dicho, sigue trabajando, sigue buscando y sigue analizando. Se buscan nuevos aspectos siempre, ¿no?, se van por distintas líneas. Y, en nuestro caso, en el grupo nuestro de trabajo, pues, efectivamente va a intentar un ensayo clínico en estos próximos años. La cantidad de años, ten en cuenta que para un ensayo clínico que sea efectivo mínimo son 10 años, entre las distintas fases, ¿no? Evidentemente, todavía estamos en una etapa muy previa, pero yo creo que conociendo la alteración molecular, como le digo, que hemos detectado, ya tenemos el fundamento principal, ¿no?, el pilar principal sobre el cual podemos trabajar, ¿no? Y eso nos permitirá hacer el ensayo clínico, que, como siempre, como digo, los ensayos clínicos, pues, son muy prolongados, con muchas fases y con... Pero, en este caso, creo yo, apuntando hacia algo que creemos que puede estar relacionado con la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha costado, doctor, a usted y a su grupo, ¿no?, a su equipo, conseguir este gran avance que acaban de conseguir, ¿no?, de esta proteína? Yo llevo trabajando en modelos de enfermedad de Parkinson ya desde el año 98, ¿no?, prácticamente cuando ya acabé el doctorado y después seguí, trabajé en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina. ¿15 años, sí? 15 años, llevo... En principio trabajamos, trabajé con terapia celular, he trabajado muchísimo con terapia celular, también he trabajado con nuevos fármacos neuroprotectores, ¿no?, en distintos ensayos, con modelos animales de Parkinson, etcétera. Y hace unos tres años fue cuando pensé, ¿no?, en la posibilidad de trabajar con enfermos más directamente, ¿no? Menos en laboratorio in vitro, podríamos decir, menos con modelos animales. Sí. Yo consideré hace unos tres años que los modelos animales dejan mucho que desear en la enfermedad de Parkinson. No tiene usted mucha fe, ¿no?, en los animales. Mi estudio durante unos diez años supuso, llegué a la conclusión de que los animales... Le inducíamos Parkinson, pero no era el Parkinson. O sea, teníamos modelos animales que se le inducían tipos de Parkinson, pero que no es el Parkinson humano. No, porque no es el organismo de una persona, claro. No es el Parkinson humano, efectivamente. Y, de hecho, algunos resultados positivos que se han obtenido, por ejemplo, con células o con fármacos neuroprotectores en animales, en estos modelos, luego se han pasado a la clínica y han fracasado completamente. ¿Por qué? Porque el modelo no es la enfermedad humana. Entonces, hace unos tres o cuatro años pensé, bueno, pensé, vamos a probar con enfermos, vamos a mirar muestras de enfermos, con estos compañeros médicos del hospital, y vamos a intentar buscar factores, proteínas, con la idea de estrés oxidativo que les decía. Y ha sido un cambio completamente en mi trabajo de investigación, pasar de modelos animales a pasar más bien a estudios ya más clínicos. En laboratorio, por supuesto, pero con muestras humanas, ¿no? Partiendo del hecho de que lo que hasta ahora se ha hecho en modelos animales aporta ciertos conocimientos, pero no es suficiente para comprender la enfermedad en el ser humano, ¿no? Doctoría, ¿han hecho algún experimento, quiero constar, pero no sé cuándo, algún experimento con enfermos de Parkinson para ver cómo reaccionan a alguna cosa que ustedes hayan...? Todavía no, todavía no. Hemos presentado los estudios recientemente, uno se ha publicado en enero y el otro se ha publicado hace dos semanas en una revista americana, Redox Signaling, de Estados Unidos. Que es una revista especializada en estudios de oxidación y neurodegeneración y lógicamente ha supuesto una gran alegría, ¿no? La publicación de esta revista, que han aceptado los trabajos y lo que se han presentado son los datos, como le digo, de laboratorio, de los marcadores que proponemos como marcadores de la enfermedad. Pero todavía no, como le digo, no hemos intentado ninguna terapia en humanos. Todavía no, ningún bloqueo en humanos. El primer paso no es ensayar en vivo, en vivo sería en el ser humano completo, ¿no? Sino en vitro, ¿no? Sería ver si, por ejemplo, células nerviosas se modifican con la proteína, si podemos bloquear la muerte de las células bloqueando la proteína. O sea, sería un primer pase, una primera fase de ensayo en vitro que daría luego al estudio a nivel más in vivo, ¿no? En el ser humano, ¿no? Completo. Por el misterioso y maravilloso mundo de la ciencia, doctor. Ha sido un honor tenerle hoy aquí con nosotros muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Por esos avances en la ciencia. Mucho ánimo y esfuerzo y trabajo, ¿no? Para seguir investigando en estas graves enfermedades de la humanidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Gracias.